Los aterrorizará cada noche. Sea lo que sean, nadie debería enfrentar esa clase de maldad. Excepto ustedes, chicas. Pueden manejarlo. Bueno, gracias. Alguien intenta soltar a los espectros en Nueva York. Y tal vez seamos las únicas que lo saben. ¿Por qué soy la que opera el láser nuclear experimental? Eres la de los brazos más lajos. ¡Fuego! Ellas solo son mujeres tristes. Ella seguramente se confundió. Tristes, aburridas, solitarias y tristes mujeres. Hola, vengo por el trabajo de recepcionista. Hola. Contratado. Oye, está sudando. Allá afuera hay personas que necesitan nuestra ayuda. Ok, entiendo. Hay que formar un grupo y construir algo para combatir a los fantasmas. Eso es justo lo que estamos haciendo. ¿Somos las cazafantasmas? Algo muy grande está por ocurrir. Creo que la palabra que buscamos es apocalipsis. Voy a quitarle los fantasmas a las patadas a ti. Y a ti. Y especialmente a ti. No queremos histeria colectiva. ¡Salgan de la ciudad! ¡Salgan de la ciudad! Kevin, ¿contestas el teléfono? No puedo. Está en la pecera. El del escritorio. Ah, ese. Sí. ¿Y cómo se llama este lugar? Asesores de investigación metafísica. Lo tengo. Cazafantasmas. ¡Patty! ¡No te muevas! Tienes un... No, estoy cansada. No, no, escucha. Seguiré andando y saldré. ¿Qué opinan? Yo no creo que sea una buena idea. No, me largo ahora mismo. No perturben al fantasma. ¿En serio?